Hola estudiantes, hola, hola, ¿estás bien o no? ¿Estás feliz o no? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien chicos, ahora sí, con toda la potencia, por favor, share your head, share your head, share your head, share your hands, share your hands, share your hands, stretch your arms, stretch your arms, ¿sí? Para empezar nuestra clase el día de hoy, ¿sí? Lo bueno es que ustedes están a partir de las 11, están en su clase, ¿sí? De 11 a 2 de la tarde. En mi caso estoy de las 8 de la mañana, 8 o'clock, hasta las 2 de la tarde, imagínense. ¡Oh my gosh! De verdad que sí, a veces canta. ¡Tiche, ¿a qué horas, hijo? De las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con un horario normal de colegio en school. ¡Oh my gosh! Primaria. Primaria y secundaria, dicto primaria y secundaria. Y aparte que dice ustedes, dicto en otro colegio también. ¡Oh my gosh! Está con su horario de ustedes, pero están con... ¿Y qué enseñan en primaria, Tiche? Primaria. ¿Inglesa o otra clase? En la próxima clase les voy a enseñar este... ¡Ay, acá dice Ryan Romero! Chicos, la próxima clase, please. Vamos a ver si nos da el tiempo. Estamos haciendo lo que es un examen virtual. Incluso este, por ejemplo acá, si ven aquí chicos, aquí los alumnos ya han hecho ese examen virtualmente. Yo les dejé... Aprobará mágicamente por año. Eso lo vamos a trabajar ya. Eso se llama quizis. Todo lo que son quizis. Tiche. Ok, bien. Excelente. Kahoot, por favor. Kahoot, Kahoot, sí. Tiche. Tiche. ¿Cómo es Kahoot? Ok, ok, ok. No, lo que pasa es que esto de acá es un quizis. Son preguntas virtuales que los alumnos responden. Por ejemplo, acá están las cuerdas. Son preguntas de examen. Como si fuese un examen. Sí. Y los alumnos van respondiendo, ¿eh? Ven ahí la pregunta de examen. Los alumnos van respondiendo todo en inglés, ¿est? Es un secreto. Good. Come on, please. Incluso acá me sale el tiempo récord por cada alumno. Imagínate. A scramble, ordena, ven. Y empiezan a ordenar ahí. Escuchimiento. Good, eso es. Ok, let me check. Sí, sí. Un secreto. Oh, my gosh. Good, eso es. Please, come on. Let's continue, ¿ya? Bien, eso es. Vamos a continuar con esta clase, entonces. A ver. The last class we have learned about books. Remember that books, science fiction. We'll learn about, for example. Oh, let me check. Sorry, maybe it's art, no. Ok. What are you? What are you? What are you? My book. My book. My book. My book. Raúl Condor. Raúl Condor is trying to enter. Good. Do you remember the last class students we have learned? Hemos aprendido acerca de books. Remember that? The books, right? So, for example, autobiography. It was about fantasy. It was about romance. Children's book. Science fiction. Action. For example, this man. The X-Man, right? Le es un avenger. Un retador. Comedy. Comedy. Yes. Comedy. And also animated. Yes. Do you remember McCool King? Do you remember McCool King? Yes. Mi pobre angelito. Good. No? And also, también, es algo de comedy. Good. Well, let's do this. Now, let's continue with our lessons. And also, the last class. The last class, I told you that you have to write. Que tendrían que escribir acerca de un book, ¿verdad? Cualquier book. Y luego una pequeña description, right? Espero que lo hayan hecho, students. Todavía me falta revisar esa parte. Pero espero que lo hayan hecho, ¿ok? Good. And, Shane. Tell me, any questions? Revise las ideas, profesor. Tell me, dime. Dime, Ian. Revise las ideas. Diga, ¿cómo dices? Profesor, tomo lista. Tomo lista, profesor. Yes, sí. Raúl Condori, tomé lista. A ver, teacher, teacher, please, teacher. Remember, teacher. Profesor, teacher, teacher. Dime. It's a problem con la conexión. Ah, you got the problem with connection. Ah, okay, okay. Vamos a poner present. Está por ahí, Estefano, Adriano, Isabel. Isabel, hi, you're in draw. Gracias. Okay, welcome. Damaris, we draw one draw? Nothing, no? ¿No están por ahí? Chicos, yo no los veo. Okay, good. Bien, chicos. Ahora sí, ya. Bien, voy a desactivar lo que es este audio para todos. No iba a activar, después no voy a activar, ya. Good. Let's continue, please. Let me check. So, today we are going to read about this. This, eh, this reading, yes? About this reading. Esa lectura, students. About rolled up, ya. Vamos a ver quién es él. Who is he? As I told you, if you have bought. Si ustedes han comprado lo que es el book, eso lo pueden ver en la page number. Page number, let me check. Page number 86. 86, 86, 86, ¿ya? El que llegó a comprar su book. El que no compró su book, no probable, no se preocupe, students. Ya lo estamos trabajando acá igual, todos juntos, okay? Good. So, let's read. Aquí vamos a una pequeña lectura, ya. Let's read. Let's read. Vamos a leer un poco acá, okay? Pay attention. Who is he? T-shirt. Quien es él? T-shirt. Quien es él? Oh my gosh, dude. Let me check. Can we have? Okay, good. So, he is Roald Dahl. Yes, Roald Dahl. Roald Dahl. Roald Dahl was born in the Ukraine, United Kingdom, in 1916. Remember when we are talking about, or when we read, cuando leemos students the year, tus años, siempre leemos de dos en dos. Y en 1916, right? United Kingdom in 1916. His parents were from Norway. Sus pares eran de Norway. He visited, look at this, visited. His grandparents in Norway on summer vacations. En el verano pasado. Don't start it, don't start it at a famous school. Estudió en colegio famoso. But he wasn't a good student. Pero no era un buen estudiante. No who? Roald Dahl. Okay? Now, he always wanted to visit other countries. Siempre quiso visitar otros países. Dahl worked with the Shell Oil Company. Trabajó una compañía de aceite, ¿no? In London and in Africa. En Londra y en África. Then, in World War II, en la Segunda Guerra Mundial, he was a fighter pilot. Fue un piloto de pelea, de guerra. Yes. One day, un día, his plane crashed in North Africa. Un día, su avión chocó en el norte de África. After that, después de eso, Dahl, ¿qué hizo Dahl T-shirt? ¿Qué hizo? ¿Se suicidó? Vamos a ver qué hizo Dahl, please. All right, let me check. And after that, Dahl also published stories. This, I'm sorry. Dahl published stories, publicó historias, an article for magazine y artículos para revistas. Dahl created his first story, Dahl Creole, su primera historia for children. Para niños, the grand list, in 1942, for Walt Disney, Dahl published 17 children's books. Dahl publicó lo que es el Cuentos para niños, ¿no? For example, lo que es grand list. Yes. Él es Dahl, ¿verdad? Roald Dahl. Okay, good. Maybe you have listened about him. I don't know if you have listened about him, right? I'm going to find his picture, one picture. Okay, let me check. I'm going to find one picture about him, Roald Dahl. Yes, good. So, okay, let me check because he wrote a lot for children's book. Yes, Roald Dahl. Let me check maybe if I have his photo, okay. I want to find this part. Let me check Roald Dahl. Okay, excellent, good. Here we have, yes, very good. So, here we have a photo, right. Very good. Let me check with a minute, please. It's shorting my computer. Very good. I have a photo, right. Who was? Who was this man, yes? Let me check. Oh, my gosh. I'm sorry, 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 sorry. Oh, my gosh. Someone is trying to play a game. Okay, good. Okay, let me check. He was. Yes, he was. Oh, let me check. Yes. He was Roald Dahl. Yes? He was Roald Dahl. Okay, let me check. There you go. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Close. Okay, close. Okay, Roald Dahl. Yes? Let me check. Roald Dahl. Okay, he was Roald Dahl. Yes? El for Roald Dahl. Quien escribió cuentos para niños? Buen teacher. When he's playing, cuando so bien, crashed. Choco donde? His first Choco word? In Washington. In North Africa. Yes? El town of Washington, DZ. That's right. Very good. Let's continue. Now, students. Let me check. Another reading, teacher. Other reading. Otra lecturita, please, teacher. Otra lecturita. Yes, no problem. We have the next reading. Yes? The next reading it will be. Let me check. The next reading that we have is. Ah. And also question. We have questions about him. Yes? Look, the biography. Is it about the present or the past? Okay, let me check. Maybe we can answer these questions. Yes? We can answer these questions. Good. About the book. Let me check. Come on, go. Ah, very good. Very interesting. I love it. Now, let me check. Yes? Let's read. Now, let's answer. Vamos a responder. Según el texto that we have read, vamos a responder. Let's answer. Respondamos a questions. One, two, three. If you know the answer, you can activate your microphone. And you can tell me what's the answer. Yes? So, please. The first. This one. Says. Let me check. Look at the biography. Is it about the present or the past? ¿Eso acerca del presente o el pasado? Yes? Good. Let me check. Let me check this one. Good. Excellent. Okay. Here we have. Oh. When are you? When are you? This part. Okay. Look. Look at the biography. Según este biography. Okay. Según este biography. Yeah? Good. Is it in the past or is it in the present? Is it in that? Past. Very good. Thank you so much. Excellent. Past. Very good, Brian. Thank you, Brian. Good. Past. Good. Let me check past. Okay. Good. Excellent. Past. Yes? It's in the past. Let's continue, sis. Here we have. Says. Read information about Roald Dahl in your notebook. Let's see your notebook. And answer the question. Vamos a escribir. Ya? Cuando dice que escriban el cuadro, pero vamos a escribir al costado. Where were Roald Dahl's grandparents from? ¿De dónde eran sus padres? Sus abuelitos, sorry. Grandparents. Where? De dónde? Inglaterra. 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 His grandparents, 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 grandparents were from Norway, yes, from Norway, good, very good, let me check, yes, the grandparents were from Norway, yes, very good, let me check, let's continue, let's continue now. The other one says, where was the plane crash, don't they chocó su avión, remember, his plane, excellent, very good, he is Africa, Africa, yes, crash in Africa, in Africa, thank you so much, Raúl, thank you, very good, now, let me check, what was his first story, it was, the Gremlins, very good, excellent, Gremlins, very good, yes, Gremlins, it was Gremlins, no eran los Gremlins, yeah, very good, okay, now, here you have, yes, complete a chart, the past tense, the past tense of visits, come on, the past tense of visits, busy, visited, very good, visited, very good, Brian, okay, very good, let me check, I will put on the order, 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 I will put on ¿Qué es el pasado tanto de CRASH? CREATED ¿El pasado tanto de CRASH? CRASHED Very good, CRASHED Very good, CRASHED Yes, very good, excelente, very good Let me check ¿Qué es el pasado tanto de CREATE? CREATE Very good Very good, very good Muy bien, muy bien CREATED, excelente, CREATED Yes, very good, CREATED Let me check Let's continue, STUDY Study, ¿qué es el pasado tanto de dell Pibe? Estudié. Empecé. Muy bien, Raúl. Muy bien, Raúl. Está razonando con todo. Muy bien, Raúl. Excelente. Work. What is the past tense of work? Work. Work. No tengo micrófono. Work it. Work it. Work it. Very good. Excelente. Very good. Thank you, thank you so much. Good. El teacher no nos escucha. No, lo que pasa, lo que está pasando es que ustedes hablan y luego tienen su micrófono y lo apagan. Por eso que no nos escuchan. Good. Okay, you can continue. Work. Why is the past tense of publish? Publish it. Publish it. Publish it. Publish it. Publish it. Publish it. Excelente. Good. Publish it. Very good. Publish it. Yes. Publish it. Very good. Excellent. Now, that's very good. So, let's continue, please. Let's continue on our reading. Vamos a leer otra lecturita. Estudiantes. Es muy lindo cuando leemos, students. Come on. It has to be your love. Tiene que ser una passion, una pasión la lectura, students. Come on. Remember que somos considerados el país que menos lee, students. Tenemos que cambiar esa historia, please. We can change. Podemos cambiar esa historia, okay? Así nos han dicho siempre. Los peruanos son uno de los personas o de los países que menos lee. Sabían ustedes, students, que cuando participaron 60 países en el concurso de lectura, de los 60 países, ¿en qué país quedamos nosotros? ¿Saben en qué lugar? Quedamos en el puesto 60. En el primer. En el primer. En el primer, yes. Quedamos en el puesto 60. Quedamos avergonzados. Oh my gosh. Imagínate. En el último censo le hemos ganado a, ¿cómo se llama? No me llevaron, profe. No me llevaron. No me llevaron. En el último que se hizo, esta vez ya participaron 75 países, ya no 60 países. Y en los 75 países por lo menos subimos. Ocupamos en el puesto 70. O sea, por lo menos hemos subido 5 puntos, ¿no? 70 países, el puesto 70. Y de 60 países, el puesto 60. O sea, algo hemos subido. Algo. Good. Esta vez sí le ganamos a Argentina. Argentina, este, fue tan avergonzado que en el mapa lo pusieron. Oh my gosh. Yes? Very good. Now, let's continue with this reading student. Now, read the biography and circle the passport app. Ah, vamos a encerrar, dice el pasado también de los birds. Yeah, let me check. Let me check. Okay. Where are you? Where are you? Where are you this one? I have this one. Good. Light, light, light. Y vamos a poner la que sea sin relleno. Ah, very beautiful. It's very beautiful. Let me check. Come on, go, go. We say circle the past tense. Yeah, vamos a hacer el past tense. Come on, sis. Oh, come on, go. Biography. Antoine de Saint-Exupéry, 19th, 90s, 1944. In the 1920s and 1930s, Saint-Exupéry, tell me. Teacher. Any questions? Tell me. Teacher. Any questions? Tell me. Come on, please. Come on. Now, let's continue. Que vergüenza, teacher. Oh, my God. Oh, my God. What a shame. What a shame. What a shame. Now, in the 1920s and 1930s, Saint-Exupéry was an animal pilot, a journalist. Yes? A journalist, it means, how do you say that in Spanish? Reportero. And writer in France. Y un escritor en France. Later, he lived in Argentina. Más tarde, él vivió en Argentina. Where he met. Aquí tenemos el past tense. Yes? Where he met. Donde él conoció. ¿A quién conoció, teacher? Ah. Historias de la vida. He met his wife. Conoció a su esposa. Oh, my gosh. Yes? Qué lindo es cuando conoce a tu esposa, please. Cuando es parte de la carrera con Profession. Yes, no? A veces algunos en Boys son un poquito más grandes. ¿Ustedes han escuchado de Bill Gates? ¿Han escuchado de Bill Gates? ¿Han escuchado alguna vez de Bill Gates o no? Sí. Yes. Imagínate, ¿verdad? Imagínate lo que es. Es el hombre. Es el segundo hombre más millonario a nivel mundial. Imagine. Oh, my gosh. ¿No? Actualmente es Amazon que le ganó. Pero, ¿qué pasa? Que Bill Gates, para conocer a su esposa, his wife, Consuelo. A él, ¿saben lo que hizo él? ¿Sabes lo que hizo él? Él dijo que tiene que hacer por lo menos un promedio de conocimiento similar al mío. Si no, no lo aceptaba. Oh, my gosh. Él sí fue muy clásico, ¿no? Él veía a todas las jovencitas y en eso, miró, el que tenía el puntaje más alto dijo, esa tiene que ser. Y luchó por ella. Y actualmente, pues, tiene la fundación, ¿no? Bill Gates and Allen, ¿no? Allen and Bill Gates. Very beautiful. Y eso lo apoyan muchos africanos. Now, let me check. The Little Prince. The Little Prince. Ah, Principito. Hero. Who was teacher? Antoine de Saint-Exupéry. Yes. Remember que Antoine es en French. Antoine. No, Little Prince. After that, he returned to Europe in 1943. On July 31, 1944, remember Los Años de los Sendoza, 1944, Saint-Exupéry went on a mission in his plane and disappeared. Desapareció. Nobody saw. Nadie lo vio. Oh, my gosh. Nobody saw. The rider on his plane again. En su avión de nuevo. Finally, in May 2000, en el año 2000, a diver found un viajero encontró parts of World War II. Parte de la Segunda Guerra Mundial. Airplane. El avión de la Segunda Guerra Mundial. In the Mediterranean Sea. En el mar Mediterráneo. It was Saint-Exupéry's plane. Era el avión de Saint-Exupéry. The Little Prince is available. It's disponible in 250 languages. Está disponible en 250 idiomas. Saint-Exupéry wrote. Escribió. The story I made. Hizo, ¿qué? Illustration, ¿no? Illustration. That's right, ¿no? Eso, sobre todo, en students. Bueno, no sé si algún día les pasa a ustedes, pero cuando uno está, a veces, solo, solitario, y no hay nadie a tu alrededor, en tu head, en tu cabeza, suele aparecerte muchas ideas, ideas, ¿no? De la vida, de tu life. ¿Qué será de mi futuro? ¿Seré un profession? ¿No seré nada? ¿Seré un vago? ¿Qué sé yo, no? Entonces, toda esa idea de profession en el futuro, o ideas que tenemos, suele pasar cuando estamos solos. De cuando you're lonely. Pero cuando estamos acompañados con una amistad o alguien, pues no, no tenemos this kind of sense. No tenemos ese tipo de sentido, ¿verdad? Bien, estudios. Bien, estudios. Entonces, vamos a poner acá la imagen, ¿ya? De Antoine Saint-Supere, voy a buscar aquí en internet. Let me check. A ver. Saint-Antoine-Supere, ¿ya? Para colocar la imagen de Saint-Antoine, Saint-Antoine, de Saint-Supere. Ah, ahí está. Saint-Supere. Saint-Supere. Saint-Supere, ¿ya? Let me check. Saint-Antoine, Saint-Supere. Good. Saint-Antoine, Saint-Antoine. Oh, my gosh. Aquí sale. Good. Saint-Antoine Saint-Supere. Bueno. No hay una imagen real, chicos. Ya solamente han encontrado un retrato, y también como una imagen que lo han podido buscar, ¿no? Hacer una calcomanía de cómo sirve, ¿no? Let me check. A ver. Aquí está. This picture. Yes. Esa picture también. Oh, my gosh. Se parece al que está en el billete de 10 soles aquí en el Perú. What's his name? ¿Cuál es su nombre? Remember? José Abelar los Quiñones, profesor. Very good. Muy bien. Le encanta el dinero. Very good. Now, students. Come on. Let me check. José Abelar los Quiñones. No se parece mucho a él. Good. Let's do this. Come on. Déjenme presentarles a ustedes a este personaje, ¿no? Él es Antoine Saint-Supere. Good. Let me check. Good. Le podemos quitar el fondo también. Teacher. A ver. Quitamos el fondo. Let me check. Good. Teacher. Teacher. Good. Good. A ver. Ah, está beautiful. Ahora, sí está beautiful. Now, ahora, students. Aquí me parece que va a haber questions también, preguntitas. Ya, según la lectura, students, segunda reading, tenemos un par de questions por aquí. Let me check, where are you, where are the book? What is the book? A-C-Supere. aquí está el par de questions, good, The Little Prince, yeah, chicos yo les motivo a que lean The Little Prince, es una lectura muy linda, very beautiful, yeah, lo que es esta lecturita, yeah, very beautiful, let me check, okay, good, let's continue with the part, good, okay, good, okay, let me check, I will cut this one, I don't want, I don't want, I don't want this part, I don't want, I don't want, yeah, good, yeah, complete the charge, vamos a completar, please, charge, in the past tense, this ahí, please, complete the charge using the words from the biography in the past tense, no, let's read, let's read, let's check, acá dice let's answer, aquí le ponemos let's read, y aquí sí le ponemos let's answer, now, complete the charge using the words from the biography, no, the past tense, the past tense, yeah, el pasado, for example, meat, what is the past tense of meat? meat, the past tense of meat is, meat, 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 very good, excellent, meat, the past tense of meat is, meat, right, let me check, meat, meat, very good, the past tense of meat is, meat, let me check, meat, eggs, very good, now, what is the past tense of sea? soul, soul, very good, excellent, soul, very good, I think it was Emily and Daniel, I think, now, go, when, the past tense of fine? found found very good excellent very good found yes found next what is the past tense of right wrote wrote yes the past tense of right it's wrote good wrote yes the past tense of make made made yes the past tense of make it's made good excellent no is made good now let me check here we have complete the computer sent to use the passport of the birds sing superi made the past tense of go wait this went to argentina in 1929 good he he can he be the director the past tense of be was was very good excellent emily thank you he was the director of a response argentina the first airline company in the country he he first el primero que he first the past tense of me met very good he first met his wife no el conoció a su esposa consuelo in buenos aires in 1930 no argentina so her wife was argentina wrote wrote he wrote he wrote he wrote about his experience in argentina for his book night five well escribió su experiencia en argentina en su libro night flight no el vuelo de noche good okay let me check this i think i think creo que vamos a pensar con el homework ya let me check let me check si nos queda tiempo para el homework let me check where are you is okay good here we have yes here i can close up tenemos a conglosario for example fighter as i told you es este viajero no peliador de naves viajero crash so current pilots below the publish is publica good otro general glossary journalist a person who writes for newspaper newspaper magazine en este caso es este periodiquero no ah tiene un nombre um jornalino journalist emily please can you help me with what's the meaning of journalist is fine reportero no tiene otro nombre periodista periodista no i think it's um oh yeah for example i think spider-man no it's better for un fotógrafo no no bueno ya un journalista persona que trabajan con periodistas okay yeah i was you get disappeared disappeared and to go away no desaparecer completely or stop being visible no diver yes i don't guess un diver no un buceador now let's continue please came out of video book ever let me check el book no these students uh yeah ah very good more books okay tenemos más divos okay good yes very beautiful yes listening and writing good listening and writing good let me check yeah yes look at the picture of saying what happened to malala ah it's a biography in malala listen to malala story to check your ideas read a sentence and listen again and write numbers yes pay attention please special attention to the dates and words such as when and after that they help you understand the sequence of even any story yes very good a qué nos está pidiendo que coloquemos numbers según la reading de malala ya ya bien chicos como el tiempo nos va a ganar vamos a lo siguiente vamos a volver a entrar list y vamos a entrar ya en este caso este es de malala pero como conocemos a anna frank así que vamos a resolver a anna frank y dejo lo que es el fondo ya que chicos volvemos a entrar piso tiempo ya nos va a ganar sin no no come on one two a la velocidad luz entramos piso come on one two and three you